Es menester, hablar del futuro de Boa Hancock y una posible asociación diferente entre Shichibukai. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. A ver, desde que se nos notifica que va a haber una disolución de los Shichibukai por ahí del arco del Reverie, la gente ha estado teorizando qué es lo que podría pasar con estos personajes. Después Kobe nos dice que va rumbo a Amazon Lily con el objetivo de capturar a Boa Hancock. Esto ha creado una controversia en la comunidad muy grande porque hay mucha gente que piensa que Kobe realmente va a capturar a Boa Hancock y a mí realmente me parece una ridiculez. En primera instancia Boa Hancock es poderosísima, mucho más poderosa que Kobe y tiene los tres tipos de Haki. Aparte, la historia de One Piece es una historia romántica y ella ha sido esclavizada. Fue esclavizada de niño y fue maltratada de una manera brutal por los Tenryubito, que a la vez son el gobierno mundial y también la marina. Entonces yo no creo que Ichiro Oda vaya a permitir que la maltraten otra vez. Les dejo en la descripción un video exponiendo por qué Boa Hancock va a desgraciar a Kobe. Pero es que entonces, si seguimos ese patrón de ideas en donde Boa Hancock va a vencer a Kobe o realmente algo va a pasar que no le va a permitir a Kobe capturar a Boa Hancock. Yo soy de los que piensa que como son fanboys de Luffy, se van a unir de alguna manera y no la va a capturar. ¿Pero qué pasaría con Boa Hancock? De manera súbita les digo que yo creo que Boa Hancock se va a aliar con Weevil. Ciertamente con Weevil. Ese tipo raro que dice ser el hijo de Barba Blanca. Aquel personaje que está siempre con su madre, Vakin, que también dice ser la amante de Barba Blanca. Y aunque piensen que no tiene sentido esto que estoy diciendo, yo creo que hay una pista importantísima. Imaginen que Boa Hancock de alguna manera vence a Kobe o llegan a un acuerdo por ser fanboys de Luffy y Boa Hancock decide irse de Amazon Lille para que la marina no siga asediando esa isla. ¿Dónde iría Boa Hancock? Y es que ya sabemos que los Shichibukai están creando alianzas para poder sobrevivir o de alguna manera para obtener más herramientas para hacerle frente a la marina. Evidentemente Boa Hancock no iría a Cross Guild junto a Takano, Memijo, Crocodile y Vogue. Boa Hancock iría con Weevil porque yo creo y es mi teoría que Vakins alguna vez fue una emperatriz de Amazon Lille. Y es que Gloriosa nos ha dicho que varias emperatrices en el pasado han decidido irse de Amazon Lille por haber caído en una enfermedad brutal y esa enfermedad brutal se llama amor. Entonces han decidido salir para obtener pareja. Es mi teoría que Vakins en algún momento se enamoró de Shirohige. Quizá en el tiempo de Rocks, quizá se fue en su barco y de alguna manera pasó algo. Yo no sé si realmente tuvieron sexo. Yo no sé si realmente Weevil es el hijo perdido de Shirohige. Lo cierto es que es mi teoría que ella era una emperatriz de Amazon Lille. Gloriosa le dio el contacto a Boa Hancock. Y de alguna manera así tendríamos a Boa Hancock siendo relevante en la historia y teniendo potencial para no ser destruida. Yo no creo que una esclava pueda regresar nuevamente a Impel Down. No en una obra como One Piece, no en una obra que está como maldad máxima la esclavitud.